Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Ok, si por si acaso usted no conoce, en el pacífico hay de todo para que goce. Cantadores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la paz y el don del sabor.